Lo principal siempre es el cariño de la gente, que el público haga suyas mis canciones. Sueña, perro, sueña. ¿Cuándo te va a pasar algo así a ti? Ya déjalo hablar, hombre. ¿Me deja hablar? Ya déjalo hablar, hombre, lo mismo pasó en la piqueza de Navidad. Señora, me presento con usted, Doña Coco, me llamo Elías Medina. Un gusto. Me dedico a hacer canciones. Sí. Algunos de mis intérpretes son los más importantes del regional mexicano. Pesado, La Lomora, Los Invasores, Cardenales, Rieleros del Norte, El Plan. Leandro Ríos, La Leyenda, Susana Zabaleta, Tatiana, Juday. He hecho temas para películas, novelas. Y el próximo 12 de mayo, como cantautor, tendré un concierto en el pabellón M. Gratis, hijo. Gratis. Está pagando la gente. Ya lo vendí, ya abrí la chingadera más. Permítela, tiraste para acá. Hay que darle oportunidad a la gente. De repente hay gente con sueños que hay que apoyarlos.